El Ministerio de Planificación le dio la razón a la Contraloría de la República sobre el salario de más de la presidenta de la Caja, Marta Esquivel. Esa entidad confirmó que la jerarca de la Caja deberá devolver los dineros que se le pagaron de más, un aproximado de 20 millones de colones. Días atrás, la Contraloría emitió un informe sobre el sueldo de Esquivel que superaba lo dispuesto en la ley. Primero es que recordemos que hubo un acuerdo de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social que declaró un grupo de puestos como exclusivos y excluyentes de la rectoría de Mideplan. Dentro de ese grupo de puestos está el puesto de presidencia ejecutiva de la Caja. Por lo tanto, cualquier criterio técnico que nosotros vertamos no tiene vinculación para la presidencia ejecutiva de la Caja. Sin embargo, con el afán de contribuir a este debate, que es muy importante, nosotros hicimos un análisis de legalidad de la ley 9635 y determinamos que las oficinas de recursos humanos y las gerencias administrativas, en este caso de la Caja, pudieron haber inducido a error al formular salarios que no estaban apegados en todo a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Gracias por ver el video.